En Moreda, ayer, Asturias, en la cortina, una casita que había así, un poco apartada de lo que es Moreda, pues nada, que estaban mis hermanos, porque yo soy la pequeña, estaban esperando que mi madre les hiciera la empanadita para ir de eso, y como vine yo y se puso mala, pues tuvieron que dejar de ir de excursión. Eso fue la extorsión que hice en casa. Pues yo, la historia de mi madre, eran tres hermanos, dos chicos y ella, y yo lo único que sé, que ella estuvo, como te diría yo, yo creo que ya estaban casados. Mi padre se marchó a Buenos Aires, en la Argentina estuvo, no sé el tiempo que estaría, y ella acababa de tener un niño y se fue, entonces fue como de ama de cría, que mi madre era fuerte, amplia, o sea, se la veía ella, que era, yo no tengo ninguna foto, mira, se la veía, y fue a criar a casa de unos señores que la tuvieron, no sé si dos o tres años, mientras estuvo mi padre allá, luego pues volvió ella cuando hicieron la casa, o sea, son historias, fíjate, estaba, bueno, se la ve, que estaba como muy nada, porque era una señora, pues se la presenta muy bien, claro, se la veía, que eran unos señores que la tenían muy bien, y estuvo ese niño, creo que ya después que mi madre, no sé si iba a tener la mayor o eso, todavía tenía amistad con ella, es que la esclava, la quería mucho, la había criado ella. Morena ha sido un pueblo minero, pero concentrado de muchos sitios, porque había casino, había dos cines, había la bombilla, que era una sala de fiestas, bueno, digo sala de fiestas ahora, pero antes era un baile grande que le abrían cuando había fiestas, o sea que estaba, Morena era como de ayer, el concejo de ayer, como si fuera la capital, Morena, y estaba allí, pues eso, que siempre los fines de semana o los domingos siempre había algún folclore. La empresa donde estábamos nosotros ubicados, yo creo que era Cutrifera Morena, le llamaban, Cutrifera Morena, en frente, porque es un valle, Morena está abajo, en frente, que también había minas, uno había Marianas, se llamaban las minas de Marianas, y a la izquierda estaba de Tartiere, o sea que eran tres, tres empresas muy fuertes de carbón que estaban sacando carbón de allí. ¿Y las minas cómo afectaban a vuestra vida allí? Bueno, el ambiente sí, porque era una cosa que se notaba hasta en la ropa, salías con un vestidín, te ponía un blanco y a lo mejor al poco rato decías, hoy, porque tenía esa pubisa que da el ambiente, claro, es que ten en cuenta que yo donde nosotros vivíamos, que era el tercero, en frente, había hasta diez, hasta diez pisos, montaña arriba, y todo el día mineros para arriba, mineros para abajo, y en planos subían y bajaban en el carbón, o sea que bajaban en, no había, como te diría yo ahora, como lo bajarían, pues eléctrico o como sea, pero allí en planos uno subía y otro bajaba, subía vacío y bajaba lleno. ¿Alguien de tu familia trabajó allí? Pues mi padre, aunque no dentro, trabajó fuera, en lo que es como de capataz, de fuera. Y mi hermano, no sé si llegó así, mi hermano, el mayor, llegó a trabajar como caballista, le llamaban. Entraba con un caballo, una mula, y seis vagones vacíos, y tenía que salir con ellos llenos de carbón. Pero vete a saber, kilómetros debajo de tierra, ¿eh? A lo mejor en las ocho horas que trabajaba, la daba tiempo salir dos veces, tres veces. Yo he estado bastante delicada, tenía bastante eso de que tosía mucho, que siempre me tenían eso. Me mandaban cuando podía al colegio, o sea, a la escuela, que iríamos, no sé si iría, en los seis meses, si iría medio mes o seguido, porque siempre que, no que tose, no que tal, ¿me entiendes? Yo me acuerdo mucho del jarabe, lasa, lefina, porque siempre venía allí, ¿no lo has tomado, no? Y me hacía tomar mi madre, el aceite de hígado de bacalao, todos los años, después del verano, me daban, ¡oh! Una cosa que, bueno, que... Yo no sé si te acordarás, todavía algunas las hay, que las dan. Íbamos al colegio, yo era muy pequeñina, iría de vez en cuando, y un día de los que íbamos, nos mandaron para casa porque había habido tiros o no sé qué, y era la revolución de... No me enteré de más. No sé, pero sí, allí, por allí hubo líos. Fue cuando mi padre empezó a... a ponerse enfermo, que le dolía, o sea, tenía una muela mala, se le infectó, la fue a sacar, se la sacaron, y a los dos años murió a consecuencia de eso, de la muela. Que se le infectó, se le hizo una infección que no se la pudieron, no sé si los médicos, no se ve, eso no se puede decir, porque a lo mejor es una cosa que lo tenía él allí, etcétera, a ver. Y a los... Él murió en febrero, y en diciembre murió mi madre, el mismo año. Veo un cólico de apéndice. Al principio yo sé que cuando murieron mis padres, que fue una cosa, claro, lo que pasó a mi madre, pues nadie se lo... ¡Ay, qué tal! Y fíjate, estos chiquillos, tal. Sí, veías a mucha gente, pero después, solos. Se casó mi hermana con... Se casó estando mi madre viva. Y ya, pues, como había un hombre, ya, pues, estábamos un poco más, como más acogidos allí, en la misma casa. Luego ya viene que me llevaron a mi hermano, al mayor, que me lleva cinco años, le llevaron al frente. Bueno, al frente no, le llevaron... Tenía 14 años. Le mandan que... Y pues, pues, ¿cómo? Mi hermana decía, pero ¿cómo? Si es un crío. No, no, que tiene... Pues, para hacer recaos. Y le llevaron a un frente, cerca de... Entre Asturias y León, para hacer recaos a los soldados o a los... A los que luchaban. Bueno, fíjate que una de las veces estaba él con unos de esos y le dijeron, vete a tal fuente. Y dice, uy, ¿por qué vais a tan lejos? Os cojo el agua de aquí. Y dice, no, no, vete a aquella que está muy fría y muy rica. No lo traes, ¿eh? Por favor. Y cuando él estaba cogiendo el agua, sonó un petardazo grande. Y es que tiraron unas bombas donde estaban ellos. Fíjate, le salvó el que le mandaron al recao. Los de la quinta cuarenta lloran y tienen razón. Y dice, porque les mandan al frente y no les dan biberón. Les salió el cantar ese entonces. Sí, sí, él fue, le tocó también el pueblo y todo. Y luego, además de allí, fue destinado, ¿sé dónde? Total que a Pepe no le volvimos a ver. Luego vino al pueblo. Conoció a Joaquín a ese caso. O sea que a mi hermano no le... Un desastre de hermanos fuimos. Nosotros estábamos en el pueblo, en Moreda. Y el frente era, lo que se dice, por San Isidro, cerca de, entre Asturias y León. Es que yo al final no me llegué a aclarar si estábamos en zona roja o si estábamos en zona azul. Porque aquello era horrible, horrible. Estábamos todos igual, ¿eh? Todos así, esperando a ver qué, hasta que entraron los nacionales. Una vez que entraron los nacionales, lo primero que entró allí fue todo moros, yo creo, sí. Que me acuerdo que nos dijeron que cerráramos la casa, que no abriéramos a nadie. Porque venían moros. Entraron moros, no, entraron pues más pacíficos de los de ellos. ¿Qué pensaban? Pensaban que venían a algunos sitios y hicieron averías. ¿Con las mujeres? Sí. Se metían en las casas con las chicas. Un primo carnal, fueron a buscarle a casa y no volvió. Que si estaba preso, les metían presos en la iglesia. Como no había cárcel, pues a la iglesia. Cerraban con llave, allí no podía salir. Y a otro, que estaba casado con una prima nuestra, también le hicieron lo mismo. Uno por ser de derechas y otro por ser de izquierdas. Sin haberse metido con nadie. Eso y las cosas que yo ni me he enterado, porque es que yo no la cría, que no sé. El párroco era muy amigo de mi casa, no sé, de mi padre o de mi madre o de todos. Sí, fue primero cura de allí, pero que tenía mucha amistad. Fue el que casó a mi hermana, tenía amistad con nosotros. Fue juez eclesiástico de Oviedo, del arzobispado Oviedo. Mira ese, yo creo que por eso mi padre los... Toda la documentación del centro católico, porque andaban buscándolo para los nombres, para eliminarlos a todos, no lo encontraron. Y lo tenía mi padre, y yo creo que fue por él metido, eso lo dijo Pepe, metido en las... Esas, lo llaman allí casillos, en los casilleros esos que ponen para las abejas, que los tienen así apartados en los... Eso. Y que claro, no se puede acercar uno porque te... En eso los tenía mi padre metidos, y aparecieron después. Que yo, siendo una cría que nunca jamás había ido andando, andar a lo mejor 10, 20 o 30 kilómetros para que te dieran una peroluca así de leche. Una cría. Íbamos dos, y por el camino lo encontrábamos a lo mejor por una cuneza allí uno tirado. Dice, estará durmiendo. No, 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 está mirando, ya que sangra, ay, ay. No encontrarás más que averías por el camino. Bueno, pero fíjate qué pueblos eran separados de uno de otro, caminando dos chiquillas. Bueno, me acuerdo de cuando, de lo de la guerra, lo que me acuerdo es que salíamos, ya estábamos con mi hermana, bueno, a ver si nos traes pan para, bueno, y nos daba el dinero a los tres, que mi hermano era bastante mayor que yo, pero bueno, íbamos los tres, y nos poníamos cada uno en una fila, a la fila del pan, porque si no, 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 no. A mí enseguida me encontraban llorando. Pues, ¿qué te ha pasado? Que aquel chiquillo me quita de la fila. Y es que los que eran de la cosa contraria, si no eras del lado de ellos, te echaban. Y yo nunca encontraba pan, porque a mí me echaban de la fila. Ya con la guerra yo, pues, yo creo que no nos faltó, o sea que en casa, cuando había poco a eso, como teníamos detrás de nuestra casa, había un castañero. Había como cien árboles de castañas. El tiempo de castaña no dejábamos coger una castaña a nadie. Las, mi hermana nos las ponía hasta guisadas, castañas, ¿eh? Nos echaban, dala, como es que, es que no había otra cosa. Fíjate, hemos, pasamos mucho hambre allí, ¿eh? Además, nosotros no teníamos, no teníamos ya ni tierras, ni nada, allí nada. Mi hermana, después de morirse mis padres, ya no sembraron nada, porque había cosas que sembraban patatas y había judías y demás cosas. Yo con mi hermana no he visto nada, nada. Es que eso todo desapareció. Este fue en el 36. Cuando venimos aquí en el 40, estábamos mi hermana y yo todavía de luto. Había que estar dos años de negro. Y yo qué era, no era, pues una cría de negro. Pues aquí vine de negro todavía, en el 40, ¿eh? Ya después fue otra cosa, porque mi cuñado ya se metió a policiar nada, ya vino sin ser de ningún equipo, ni de ningún partido, nada. Él se formó la vida otra vez y vino destinado aquí y yo vine con ellos. Me trajeron aquí y me colocaron en una costura, aprendí a coser y después yo me fui encarrilando. Luego él vino, como estaba en un cuerpo de eso, pues le mandaron a Valencia. Entonces, al marcharse, pues otra vez me quedaba sola yo. Yo ya tenía, yo creo que tenía ya 18 años. Bueno, total que me quedaba quedada sola. Y yo tenía una amistad que iba yo, porque yo me buscaba la vida como podía, siempre, aunque estaría con mi hermana. Debajo del casino había una peluquería, que se llamaba Rosita, y yo la iba a ayudar a lavar cabezas. Y con las propininas que me daban, pues yo me iba arreglando. Entonces, esa chica se echó un novio que estaba de gerente en el María Lizarda Coliseu, el cine. Era gerente de esa, era, sí, Rosita, se echó un novio con allí. Total, que yo le conocí y me dice, oye, va a haber una plaza si quieres. Ay, pues guau. Y ahí me coloqué y estuve ahí, de acomodadora, pues hasta que me casé. Para entrar en el Coliseu, con ese gúmer, me dijo, píntate, porque no tenía los 18 años. O los iba a cumplir o que había que tener 21 años, que eran entonces 21 años, no eran 18. Algo de eso pasaba. Píntate para que parezcas mayor, digo, bueno, fíjate, pintada una persona. Yo no sé lo que dices, el caso es que fue él el que me entrevistó y como era el que me venía a meter, pues me metió. Y como te pones tacones y trabajé con tacones muchísimo tiempo, de acomodadora, en el Coliseu. Por ahí conocí, pues, películas, no veas. Y me he dormido viendo películas, porque tenías que ver tres. Entrabas a las cuatro y salías a las once. Y en primeros tiempos lo pasé fatal porque yo vivía en el Sardinero. Y claro, tenías que ir a día de eso. Y luego volver, que no había autobuses. Para volver no había tranvía. Muchas veces esperé a los guardias, a la pareja de guardias que viene haciendo guardia desde el centro por el paseo Menéndez Pelayo. Y venía yo detrás, despacito, detrás de ellos. Y ellos miraban para atrás y me dijeron, voy porque voy más protegida. Hasta que llegaba a los finares. Y al llegar a los finares, ya me adelantaba ellos y cuando ellos llegaban aquí, ya sabía en casa. Yo las pasé canotas. Después de ellos marcharme, se quemó el coliseu y les volvieron a reconstruir. Ayudé a modistas y eso sí. Estando en el coliseu, pues iba de día a ayudar a una modista que siempre necesitaba ayudas. Bueno, me pagaba también, me daba su propinita. Y después iba al trabajo. A las cuatro entraba al trabajo. Y de día estaba con ella. Y lo que me mandaba. Que sobreilar, que coser, que sea máquina. Lo que yo he podido pescar ahí, pero de profesora de nada. Marichu se llamaba, tenía más ayudantes, pero cuando necesitaba más gente siempre decía, oye, me podrías, oye, me podrías. Bueno, yo también se lo había dicho. Yo, cuando necesites, si yo puedo, te vengo a ayudar. Me daba igual que fuera coser, que lavar, que... La cosa era trabajar. La mili. Pues nos tocó en Suantes. Fui, me presenté a, ¿cómo se llamaba? Aquello. Era una señora que llevaba lo de falange y eso. Y dice, pues hay que apuntarse allí. Bueno, pues si no, no te dan trabajo. Si no, presentas el carnet de que has hecho los servicios sociales. Y fui, nos dieron trabajo. Estuve en Suantes tres meses de interna, cuidando a un iñucos. Muy bien. Era la sección femenina. Sección femenina, pero eran niños que, fíjate, algunos tenía que darles de comer. Los pobres, pero ¿cómo dejaban? Yo después lo pensé, ¿dónde estarían esas familias? No veías a nadie, nada más que niñuncos. Era como un hogar. Ahora que todo lo de los niños que lo estarían bien, eso, tenía que correr de cuesta resta. Pero yo no sé si nos daban 20 niños cada una. Pues primero una habitación con derecho a cocina. Después, enseguida, cogió un piso mi cuñado para nosotros. Ahí estuvimos viviendo una gran temporada. Esa casa que está entre las cruces y la iglesia no había. Eso era un patio y me acuerdo que bajaban mis sobrinos a jugar. Eso era un patio, solamente de juego, de niños. Es que fue cuando pasó el siniestro, que lo pasamos aquí. El incendio, que ve lo que pasamos allí. Bueno, nosotros no, porque nosotros estábamos aquí en Sardinero. Pero aquí vinieron familias. Bueno, aquí en las cruces ha vivido al lado nuestro una familia que le era capitán de un barco. Que se hicieron muy amigos los sobrinos y los chiquillos de ella y la mujer. Y ya pues nos quedamos aquí. Vamos, me quedé yo. Porque mi hermana se marchó, porque mi cuñado, claro, destinaban a Valencia. Y el día del incendio, el día del incendio de aquí, pues estábamos jugando en los pinares cuando cayó un pino. Y miedo, vinimos corriendo para casa. Claro, caía porque fue un ciclón. El incendio yo creo que vino por ese viento. Fue por febrero. La casa, la puerta de la casa que vivíamos aquí en las cruces, en el segundo piso. Me acuerdo que mi hermana, mi cuñado estaba, como es la policía, le tocó guardia. Mi hermana puso detrás de la puerta porque se nos abría la puerta. Horrible, es que entraba, no sabes por dónde entraba el viento. Es que era horrible. Una semana, aquí olor, pero de lo del centro, no olor, porque en el sardinero no se llamó nada. Pero qué pena daba ver a los, porque entonces no había, como te diría yo, veías a esos coches, pero camiones con solamente la plataforma y encima todos los ensayos de una casa. Y encima la familia, los chiquillos, eso, que iban para acá, los traían del centro, de las casas que se estaban quemando, a ponerles aquí a hoteles o a casas que estaban vacías. Fue terrible, eso fue terrible. En el Hotel Roma, bueno, fue terrible, terrible. Yo lo que me daba pena es que como pasaban en los, decían en los camiones, eran como plataformas solo de camiones, llenos de cosas, de las casas. Y decía, mira, una casa entera, pasaba y toda la gente pues asustada. Los metieron en los hoteles, los metieron, bueno, horrible. Y se volcaron todos, porque vinieron muchos constructores y enseguida aquí se construyó. Santander no tardó mucho en levantarse. Ahora también la protegieron muchísimo, que estaba franco entonces, yo creo. Y se volcaron todos aquí, es que era horrible, 32 calles quemándose. En Frisia ya estaba casada, ya estaba, ya tenía la hija, ya trabajé, pero en el office, ¿eh? En el office, fregando como, hasta que, después me iban llevando, por ejemplo, Frisia daba muchos eventos, o sea, comidas y meriendas y eso, siempre que iban pues me llevaban a mí para que les ayudara, pero no, ahí estuve poco. Ya pues empecé como hostelería, y en hostelería pues entré en el Arenal, que creo que fue el que ahí me afinqué a la hostelería. Balsátigui, se apellidaban, los hermanos Balsátigui, los primeros que me metieron a mí en hostelería. Y después ya, con el tiempo, pues se conoce que un día andaba, y uno de los amigos que yo había tenido cuando estaba en el cine, que era una personalidad aquí, pues hablando, pues digo, pues sí, a mí hace falta buscar un trabajo. Dice, pues sabes de qué vamos a abrir nosotros en, ahí en Emilio Pino, un restaurante si quieres. Digo yo, ay, y eso yo qué sé, de hostelería yo qué sé. Bueno, va a estar mi mujer, porque mi mujer va a estar en la caja, o sea que estás con ella, o sea que... Y entré ahí de hostelería y ahí quedé. En el Arenal estuve bastante tiempo, ¿eh? Estuve primero de camarera de pisos, haciendo camas, después camarera de comedor, en el restaurante. Después en la cafetería, y ya después no me acuerdo de dónde pasé, espérate, del hotel. Después me metí en una cafetería, estuve también en una cafetería, en el mismo Arenal, pero en la cafetería. De ahí pasé a los corzos, y en los corzos ya cogimos la cabaña, que estaba destruida. Cogimos la cabaña, la arreglamos un poco, y la pusimos con un camarero que también trabajaba conmigo, o yo con él. Dábamos mucho chocolate con churros, fue lo primero que hicimos ahí. Hubo primero una sala de fiestas, que cuando nosotros limpiamos la cabaña para abrirla, había muchos papeles de un cantante que había estado, pero la cerraron porque no era negocio. Total, que abrimos como un merendero, una cosa así. Y tuvo éxito, ya te digo, y dimos mucho chocolate con churros en la cabaña. Muchas comuniones, muchas, ahí sí. Y ahí empecé eso, que te cogen para acá, hasta que yo cogí lo que me vino bien a mí. Hacer zonas hice muchísimas. Uno de las veces que salí fue ahí. Yo tenía muchas, claro, teníamos muchos enseres. Fui al ayuntamiento y se lo dije. Digo, yo no me dejaría, aunque sea en la Magdalena, dejar poner... Y en el túnel de la Magdalena estuve vendiendo allí refrescos que llevé yo de aquí. Un verano que, de chupete para mí, pues claro, lo vendía y era mío. Y yo, como no iba a hacer más negocio en ningún lado, yo todo lo aprovechaba. En el túnel de la Magdalena, ya sabes dónde está, ¿no? En la playa Los Bikinis. Allí me acuerdo que iban, ahí iban familias siempre las mismas. Y yo empecé a llevar cosas. Llevaba pan, les llevaba el vino, y los domingos que iban con comida, ellos nada más llevaban la tortilla. Yo ya el pan les vendía yo. Yo con mi coche le llevaba a tope todos los días. Como puedes entrar allí hasta las nueve de la noche, se puede entrar con el coche. Se podía. Y entraba por allí, encima de donde me ponía el túnel, allí me quedaba. Enseguida yo me hacía, porque mira, entraba, y en la primera, claro, pero después enseguida veía yo, pues mire yo, si yo tengo... Ah, pues sí, para el domingo que viene no traemos pan, ¿eh? Cuenta que ya les llevaba pan, les llevaba vino, o sea, claro, y luego, pues, como yo había mostrado en la cabaña, yo tenía también botellas de... Y allí, pues, casero, porque no era un bar, en el túnel de... Allí estuve, y les daba a lo mejor un cubalibre. Ah, pues, pues rico, toma, un poco de romi, un poco, sí, la Coca-Cola, toma. La magdalena entonces traía, en verano traía una cantidad de gente, a lo mejor había muchísimos estudiantes ahí, todos extranjeros. Pues no sé si fue entonces cuando en el campo viejo estaban, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que había uno que le echaban porque tapicheaba con algo y tal. Y digo, pues, si me le dais igual me pongo. Y me puse en los campos viejos a... a trabajar. Y estuve hasta que le tiraron y ya, pues, con esa me dieron en el nuevo. En el antiguo, campos por, estaba todo contenta, mientras cobro, estaba ya, que tenía. Iban, o le arreglamos o le tiramos. O sea, ya alguien dice, pues, hacemos uno nuevo y... Pero yo ya estaba en el campo viejo, en aquel chiringuito, hasta que le tiraron. No sé, no, no estuve muchos años, porque tampoco... pero sí estuve. Ya puse media cafetería y cafetera y todo eso, ya... ya fue otra cosa. Y después inauguré la cafetería, eso. ¿Le pusiste tú el nombre? Estadio. Tiene el estadio desde el campo viejo. Era el mismo. Y cervecería. No lo llevo donde quiera que he estado, he trabajado, eso es verdad. He trabajado. Me habrá costado más o menos, pero... Y en el nuevo, pues, fíjate, me dieron... casi en la esquina, que es donde está. Y también... Ahí le inauguré yo. No sé, no sé qué iluminación tendría yo. Empecé... Claro, estábamos allí solos. Y no sé... Me dio la idea de traer cosas del Racing. Y si me atengo esta... Ah, pues, como que no era la cosa, me pedían cosas, yo las pedía. Y un buen día, pues, estando los del Racing allí, oye, no los chavales, sino los jefes. Veo que sí, ¿y qué tal? Hombre, pues, muy bien, mira, me ha encargado este. Al poco tiempo una tienda, el Racing. Una tienda que vende bastante. Bueno, vendía. Con cosas del Racing. Pues todo eso era cosas... Yo empecé a hacerles botellas de vino con el nombre del Racing, fíjate, y me las encargaban. Es que yo no sé, eran cosas que no sé, que yo misma no sé, no sé cómo metían tantas cosas. He tenido doce empleados ahí. Ya estaba, eso, estaba puesto de otra manera, ya... Sí, sí. Tenía incluso chicos que para los partidos y para los eventos así, porque había muchos, pues, ya me llamaban ellos de anterior, de antes así. Elena, mañana me necesitas. Pues, ¿qué hay? Hay esto y esto y eso. Ah, pues, ven. Ya sabes, una buena propina y... Los tenía así. Descuida que a mí no me falló nunca un... Porque es lo mejor que puedes hacer con la gente que está contigo, que esté contenta con lo que coge. Y que sea legal, leal, o sea, para trabajando. Porque por eso yo, pues, en eso tuve mucha suerte. Pues los jugadores, muchos pasaban, pero no creas que es de los que más andaban por allí, no. Algunos sí, algunos, yo sé que había algunos que incluso cuando decían, Elena, me va a venir un paquete y como yo no estoy en casa, le he dicho que te dejara a ti. Elena, esas cosas sí. Bueno, para eso me tenían siempre, para todo. Me acuerdo cuando vino la... Cuando lo de la UEFA fue un acontecimiento que el Racing ganó al Madrid, ganó al Barcelona. De esas cosas sí, hombre, allí había acontecimientos de eso, sí. Muy bien, todo muy bien, porque todos contaban conmigo y yo contaba con ellos. Pero nada, todo queda en nada. Pues claro, un buen día tienes que marcharte, lo dejas todo. Bueno, me jubilé, 88, 88 años. ¿Y hubiera seguido, me dijiste? Pero si yo no hacía nada, yo podía haber estado hasta los 100, porque tenía camareros. Los pagas, tú estás por allí, no es que esté mirándoles a ver qué meten en el bolsillo, no. Yo estaba, yo era uno más de ellos, que si había que servir, también le servía. Fue una cosa, yo pues todo era como familia. Yo tampoco estoy preparada para una, como te diría yo, una empresaria. ¿Entiendes? Yo era lo que sabía. Y conmigo ha estado gente muy buena. Muy buena, sí, sí, sí. Tener suerte, yo no creo que, yo creo que es la suerte, va mucho. También la suerte, muchas veces la abusas y no la encuentras, eso es fijo. Andas hurgando, hurgando, quieres y no. Te voy a decir una cosa, yo en los años nunca pensé. Cumples 10, cumples 20, cumples 30. Hoy, fíjate, ya tengo 40. ¿Y qué? ¿Qué más da? Y ya tengo... Nunca. A mí eso nunca me ha matado, no. Es verdad, los he vivido. Luego, ¿qué más puedo pedir? No, 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 no Gracias.